La UIVA La UIVA es un organismo supranacional que coordina todas las abogacías de los hoy 23 países de Iberoamérica porque incluye Andorra, España, Portugal, México, hasta Argentina con toda la continentalidad de nuestra América excluida, Estados Unidos y Canadá. La UIVA tiene una responsabilidad de coordinación en los grandes temas de la abogacía pero hoy ha trascendido y está involucrada en todos los temas de institucionalidad, los temas de gobernabilidad, que hacen, por ejemplo, a una democracia que sea real y no formal, a un poder judicial verdaderamente independiente, a la garantía de los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos en toda la territorialidad de este continente enorme, incluyendo Europa, y muy particularmente las problemáticas nuevas que hoy se instalan, se exhiben, como la trata de personas, el lavado, el narcotráfico y toda la problemática de género, además de los problemas de los derechos tradicionales. Por lo tanto, la abogacía, que es un tambor batiente de la realidad en todos los territorios de estos países, enfrenta cotidianamente enormes dificultades. Y como el abogado está siempre en el medio de los conflictos y es pasional, en la propiedad, en la vida, en la libertad, en la dignidad de las personas, y sobre todo en el debate público, porque ya las organizaciones colegiales hoy son parte activa de la sociedad civil, y parte de ser escuchadas y activas para la toma de decisiones, tenemos que estar muy, muy atentos a la custodia de que esto no se desborde y no afecte a la gente en la defensa de sus derechos y no perjudique la independencia de los abogados. Bueno, más allá de todo esto que usted numera, que es el trabajo que tienen que llevar adelante, usted supongo se habrá planteado para su gestión algunos objetivos claves, ¿en qué trabajaría usted o qué se enfocaría? Nosotros creemos que el desafío de esta época, que es la que nos toca en el momento en que empezamos, tiene efectos muy, muy nocivos después de las grandes crisis del 2008. Y esto abrió temáticas muy complejas como garantizar la defensa de la gente, a través del llamado derecho de defensa de la defensa, saber del ciudadano que tiene derecho a tener defensa. O sea, es una tautología, pero es la defensa de la defensa. Yo defiendo para que alguien tenga defensa. Ese es un tema troncal. Segundo, el problema de los niños y las adolescentes. Este es un derecho propio. La problemática desde la seguridad, el trabajo de los menores, la trata de personas, que América, Sudamérica y Centroamérica no es el mejor ejemplo para decir qué bien que estamos. Entonces, esta es una crisis muy profunda. La violencia de género, la violencia doméstica, que este es un efecto que trasciende al derecho de la mujer. Entonces, la integralidad, la inclusión en todas las manifestaciones del género, que hace que muchas sociedades son reactivas, son discriminatorias. Ya sea por esta decisión del género, como por la raza, por la etnia, por la situación económica. Otro gran tema, que nosotros estamos en carpeta con una comisión activa, es el acceso a la justicia. Porque la mayoría en Iberoamérica sostiene que no hay justicia para los pobres. Entonces, el problema de la defensa pública, el problema que no todos tienen cómo pagar un abogado particular, esto abre enorme cantidad de actividades de cooperación con todos los ámbitos de los países, generando ahí asistencia de tipo material, pero además formativa. Derecho a que los ciudadanos tengan quien los asista. Defensa pública. Claro. ¿Pero cómo se haría este trabajo? Porque justamente pensaba eso, ¿no? El derecho a ser defendido. Sí. Es caro, digamos, es costoso. Por ejemplo, Argentina tiene un sistema muy particular, que los defensores públicos son empleados del Estado, en este caso de un poder judicial. Europa no. España y Portugal no tienen defensores públicos estatales, sino que son abogados particulares. Que el colegio de abogados los coordina y con un convenio de cooperación entre el Estado y los colegios, reciben asignaciones para lo que se llama el turno de oficio o el trabajo pro bono. Entonces, el colegio convoca abogados a los que le asigna la defensa pública, pero no son abogados públicos, porque la independencia de la defensa es vital para garantizar que el ciudadano esté bien atendido. Algunos sostienen que los defensores públicos, como son empleados del Estado y cobran un sueldo, nos ponen en entusiasmo. Sí, sí, sí. En realidad, o no son independientes, en realidad son muy buenos en la Argentina. El tema es que tienen un trabajo superior, porque la gran exclusión social establece que muchos solo pueden tener un defensor público y están desbordados. Por lo tanto, los convenios de cooperación permiten que por medio de recursos nosotros podamos proyectar esto a distintos países. Se han hecho muchos programas en Ecuador, en Bolivia, generando la formación de defensores que sepan en la materia, por ejemplo, un tema como la adopción, que tiene básicamente el Tratado de los Derechos del Niño y todas las garantías que el niño debe tener, considerando que la adopción no solamente es la satisfacción de personas que desean tener un hijo. El interés superior es el niño. Y para esto hay que formarlos y hay que hacerlos entender que hay que preservar, sobre todo, el desarrollo y la posibilidad de que ese niño sea una persona plena, con una capacidad integral. Y nosotros, además, tenemos muchos temas en arbitraje, porque la región, además, necesita encontrar caminos alternativos a una justicia lenta, con una gran falta de credibilidad de la ciudadanía sobre los jueces. La justicia en su estructura está muy degradada. La ciudadanía en toda Iberoamérica sospecha que la justicia está controlada por la política, que es ineficiente y que además es corrupta. Sí, nosotros, eso también quería, disculpe que lo interrumpa, considerando que, bueno, son 23 países, decía usted. Argentina, por supuesto, sabemos nosotros, hay un descreimiento de la justicia y demás, pero en comparación a otros países, ¿están todos así en esta situación? ¿Estamos peor, mejor? ¿Cómo estamos? Nosotros tenemos una investigación que hemos hecho con Centros de Estudios de Nueva Mayoría, con los endofragas, ya hace un tiempo, que nos permitió hacer un ranking sobre la confiabilidad de la justicia en todos los países de la Unión Iberoamericana. Nosotros tenemos, los mejores países rankeados son Chile y Uruguay, donde la ciudadanía confía, confía fuertemente en sus jueces. Ah, mira. Es más, cuando hicimos el test de transparencia, entre un 7% o un 8% o un 12%, según Chile o Uruguay, la ciudadanía cree que tiene que pagarle a un juez para que le saque una sentencia favorable. Imaginen ustedes que se instala un tema en el que el ciudadano cree que tiene que pagar a la justicia. ¿Y Argentina en ese ranking cómo está? Estamos en el 46%, un índice elevadísimo. México está en un 48%. O sea, la ciudadanía mexicana dice en un 48% yo creo que hay que pagarle al juez para que me saque una sentencia favorable. Y en algunos sistemas creen que el juez le tiene que pagar el sueldo el ciudadano común. Por eso dicen hay que pagarle. Y en otros, porque hay prácticas corruptas. Pero cuando hicimos la investigación y le preguntamos ¿usted tuvo una experiencia con la justicia? No. Un fuerte índice es que no tuvieron la experiencia con la justicia. Sin embargo, ya tienen el prejuicio. Es la percepción. Claro. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo está? O sea, usted, de su visión, estando ahí adentro, digamos, desde adentro, ¿es realmente así? Es realmente legítima la situación del descreimiento de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos graves problemas de selectividad, de cómo elegimos a los jueces, cuáles son los perfiles que requerimos para que alguien sea un juez probó, que lo tenemos a la vista, el debate de los consejos de la magistratura, un modelo que tiene el Consejo Nacional que no es a seguir, pero que repercute en la opinión pública. Y las provincias tienen un esquema totalmente diferenciado en muchos casos. Entonces, hay que revisar los requisitos de idoneidad para el acceso a ser jueces. Luego, ¿cómo yo sigo capacitando a un juez para que perdure y mejore la calidad? A esto hay que agregarle cuál es la imagen pública que el juez nos da. Entonces, si nosotros nos guiamos por todo el periodismo de investigación, que es el habitual, en la ciudadanía dice todos los jueces son iguales. ¿Por qué? Porque sospechan que el juez está enriquecido ilícitamente, que el juez no trabaja, que es perezoso, que tiene vínculos fuertes con la política, que los jueces son amigos del poder y se coinciden con el gobierno mejor. Todas estas realidades hacen que la ciudadanía diga hay que modificar la justicia. En los últimos años se notó por ahí mucho eso o al menos se habló, no sé si esto es así realmente o no, de la vinculación de los jueces con la política. ¿Usted cree que realmente, o sea, comparando el gobierno anterior con este, ¿cómo ve usted? ¿Hubo un avance? ¿Nacional o provincial? ¿Nacional estoy hablando? ¿Hubo algún avance? ¿Hubo algún cambio? ¿Está igual? El nivel nacional nosotros tenemos medido que siempre ha habido una fuerte vinculación de los jueces con la política y la política le gusta tener a los jueces que sean afines. Por eso nosotros acuñamos y repetimos un viejo dicho, cuando la política ingresa por la puerta de los tribunales la justicia salta por la ventana. El diseño que tiene la ley actual del Consejo de la Magistratura es exactamente para esto. O sea, que sigue igual. Sigue igual porque no se ha reformado y nosotros insistimos que hay que hacer una reforma de la ley equilibrando la no participación política en la etapa preselectiva. Porque cuando se hacen los exámenes se hacen las aptitudes psicofísicas se resuelven los casos y yo sé si tiene capacidad no solo conocimiento porque yo puedo ser un gran académico pero no ser un buen juez. Empiezo a investigar y me doy cuenta que en las facultades de Derecho que tenemos un gran problema formativo de los alumnos no se educa para ser juez apenas para ser abogado abogada. Hay un gran problema dice usted porque un gran problema formativo universitario en la Argentina ¿Por qué? ¿culpa de quién? Por la falta de ajuste de los contenidos formativos de la currícula universitaria. Para que vean la comparación desde el punto de vista de que esto no es solo por Argentina México tiene 1600 facultades de Derecho Brasil tiene 1200 Brasil tiene un millón de abogados activos México tiene 500.000 ¿Y Argentina? Casi 200 y pico mil con distintas cantidades de facultades de Derecho que no llegan nunca a esto superarán las 100 pero cuál es el debate que tenemos cómo educamos a los estudiantes de Derecho qué perfil profesional le damos pero sé claramente que no estudian para ser jueces cuando salen de la facultad muchos tienen vocación de ser miembros de la justicia pero no están educados para ser jueces no es lo mismo ser abogado que ser un juez Francia tiene una escuela de administración pública que forma ya desde el colegio secundario estudiantes para ser jueces ¿Cómo se resuelve esto acá? Bueno a nosotros tenemos que hacer un ajuste muy autocrítica muy profunda que algunas facultades y universidades la están haciendo en los contenidos curriculares en los planes de estudio y esto hay que proyectarlo al momento en que yo elijo que son los consejos de magistratura entonces vuelvo al punto en que había comenzado cuando el examen de un consejo de magistratura toma el aspecto psicofísico los conocimientos la capacidad de resolver conflictos reales que es el gran tema ¿qué es un juez hoy? ¿es un servidor público? y algunos jueces se incomodan cuando uno le dice que tiene que ser un servidor público porque dicen no, yo soy un poder no, usted sirve al ciudadano como el abogado es un servidor público nosotros no tenemos vergüenza de decir que somos servidores públicos porque tenemos que atender una demanda social que necesita una respuesta bueno, los jueces tienen que comprender que son servidores públicos a partir de esto en el momento en que yo lo voy a elegir como recluto externamente convoco no son formados escuelas judiciales que es uno de los pilares que hay que hacer las escuelas judiciales para formar en esta entraña en esta trama que es ser juzgador fiscal, defensor ahí viene la fase política por lo tanto tiene que dar el político el conforme para que este sea parte de esto y en esto recuerdo una frase de la doctora Argibay que fue ministra de la corte y ella decía los jueces tienen que ser con los que lo designaron más ingratos que con cualquier otro pero algunos no toman esta son agradecidos y entonces ahí es donde viene esta tendencia donde nosotros hemos medido que hay provincias que tienen una tendencia de que el 90% de la gente cree que la justicia la maneja la política que tiene y que tiene que la gente